Con una inversión de 500 mil pesos, el gobernador Manuel Velasco Cuello puso en marcha dos gimnasios al aire libre en el municipio de Pichucalco, esto como parte de las acciones de la Cruzada Estatal para el Deporte. El Ejecutivo Estatal subrayó que su gobierno impulsa la actividad física y los hábitos saludables de vida mediante la instalación de centros deportivos y de convivencia familiar. Agregó que en las diferentes regiones de la entidad se están recuperando, rehabilitando y construyendo más espacios deportivos que contribuyen al fortalecimiento del tejido social. Muestra de ello es que en dos años de gobierno se han instalado más de 600 gimnasios al aire libre. En otro momento, el gobernador entregó 117 paquetes de uniformes y equipo elementos policíacos, con un monto total de 234 mil pesos, lo que permitirá brindar una mayor seguridad a la población. Posteriormente, junto al director general del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, Miguel Prado de los Santos, el mandatario hizo entrega de certificados y constancias de estudio a mujeres y hombres que concluyeron su educación básica. Abundó que la mayor inversión para el futuro de Chiapas está en la educación, por ello este año se destinarán cerca de 400 millones de pesos para luchar contra el analfabetismo, lo que representa 50 millones de pesos más que el año pasado. Finalmente, refrendó su compromiso de presentar una iniciativa al Congreso del Estado para que la entrega gratuita de útiles, mochilas y uniformes escolares sea un derecho reconocido en la ley, en beneficio de la educación y de la economía familiar. 10 noticias. 10 noticias. 10 noticias. 11 noticias. 11 noticias. 13 noticias. Gracias.